Esta jornada que ahora inauguramos trata, quiere estimular la reflexión y propiciar un espacio de creación colectiva que identifique elementos prácticos en materia de gobernanza intercultural en el ámbito local. Queremos fijarnos en el conjunto de recursos de los que dispone una administración local que tenemos para planificar, para diseñar y también para desarrollar una estrategia integral de gestión de la diversidad en ciudades que han experimentado un aumento de la diversidad sociocultural con la llegada y asentamiento de personas inmigrantes y personas en busca de refugio de origen extranjero.